Los bolsillos pueden ir de forma horizontal, vertical o diagonal. En este caso trabajaremos un bolsillo en diagonal. Vamos a trabajar un bolsillo de 14 centímetros. Que va de este punto a este punto. Este es el derecho de tela, este es el revés. Traza una línea entre estos dos puntos. Esta es la pieza del ribete, dóblala por la mitad. Estas son las tapas para el bolsillo, por lo general viene una más grande y una más pequeña. Vamos a trabajar primero con la más pequeña. Ubica la pieza del ribete en la parte superior de la tapa del bolsillo y trabájalo por el derecho de tela. Mide del borde hacia adentro el ancho del ribete. En este caso vamos a trabajar un ribete de 2.5. Marca de arriba hacia abajo un centímetro y medio a dos centímetros. Ubica esta marcación con esta. Clavo a aguja. El ribete siempre tiene que ir ubicado en la posición contraria a la que se desea. ¿Por qué? Porque cuando ya esté cosido, él voltea de esta forma. Siempre tener en cuenta de ubicarla en la posición contraria. Y esta costura, ubícala encima de la marcación de la tiza. Remata y cose por toda la costura. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta donde termina la marcación del bolsillo. Y termina rematando. Ubica la otra pieza del bolsillo en frente en forma de espejo, dejando derecho con derecho y alfilera. Voltea la prenda por el revés. Recuerda que nuestro ribete es de 2.5. Marca de la costura hacia el lado contrario de donde está ubicado nuestro ribete, los 2.5. Traza con tiza las líneas. Traza con tiza las líneas. Y vas a coser por toda esta marcación de este punto a este punto. Estas líneas deben de quedar empatadas. No puede quedar una más arriba o más abajo. Deben de quedar una en frente de la otra. Marca una línea por toda la mitad. Pero que no llegue hasta el fondo. Un centímetro y medio antes. Y vas a recortar por toda esta línea de este punto a este. Retira la tela por debajo. Y vas a cortar de este punto hacia la última puntada. Y de este hasta la última puntada. Voltea nuevamente la prenda por el derecho. Y ahora lo que vas a hacer es voltear el bolsillo. Mete la mano y primero vas a voltear esta tapa. pásala al otro lado. Y ahora vas a voltear la otra junto con el ribete. pasa esta tapa al otro lado. Y esta costura debe de quedar mirando hacia allá. Estas pestañas mételas. Y ahora vas a pespuntar por todo este lado. Pero tienes que apartar la otra tapa porque de lo contrario el bolsillo quedaría cerrado. apártala y cose por este lado. Pasa nuevamente esta tapa al otro lado y ahora realiza pespunte a borde de esta forma. vas a coser desde aquí y vas a ir dando la vuelta hasta el final. Gracias. 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 Gracias.